¿Dónde? En Alcañiz. ¿Cuándo? Sábado y domingo 22 y 23 de octubre. ¿El qué? Alcañiz por el cambio climático, un evento que no podéis perder. No os podéis perder la actuación que vamos a hacer a las 6 de la tarde en la Glorieta de Alcañiz con motivo del Día del Medio Ambiente, las jóvenes y los jóvenes de la Escuela Sonia Lanusa. Este sábado a las 12 estaré en el Teatro de Alcañiz dentro de unas jornadas guapísimas que están organizando desde el Ayuntamiento contra el cambio climático. Son escenas de vis a vis. ¿Tenéis ganas de ver unas presas peligrosas? Nosotros vamos a estar haciendo batucada con nuestros tambores allí y aparte después de eso vamos a hacer un maravilloso círculo de percusión, vamos a hacer ritmos, vamos a jugar, vamos a cantar, a bailar, vamos a descubrirnos a través del ritmo. Hola, soy Caliza y estaré este domingo 23 de octubre en Alcañiz contra el cambio climático tocando algunas canciones de mi nuevo disco El Descenso. Mi más cariñosa enhorabuena al Ayuntamiento de Alcañiz por esta iniciativa de participación ciudadana, de movilización, de concienciación sobre el cambio climático. Yo no podía dejar de participar en una causa en la que creo y estaré el domingo día 23 a las 15.30 horas en la glorieta Telmo la casa. Y desde aquí, desde la montaña, quería deciros que el día 23, domingo, estaremos en Alcañiz cantándole a la vida para celebrar, bueno, para celebrar o para más bien reivindicar el día contra el cambio climático. Así que os esperamos a todos. Un beso. ¿Qué es poesía? Si quieres saber qué es poesía, vente con nosotros. Somos el Grupo Levadura y te esperamos aquí, en los lavaderos de Alcañiz, el próximo día 23 de octubre, dentro de las jornadas contra el cambio climático. Te esperamos. ¡Faltes! Soy María Cabañero. Nos vemos este domingo 23 en la jornada por el cambio climático. ¡Alcañiz! Así que muchas gracias a todos. Ánimo y espero que paséis, además, un buen rato con las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Alcañiz. No os lo perdáis. Nos vemos allí con todas las actuaciones y los espectáculos. Gracias a las organizaciones ecologistas, artistas y a Cristina Narbona por su participación y el apoyo en este evento. Os esperamos aquí, en Alcañiz, este fin de semana. ¡Suscríbete al canal!